Tú y yo nacimos para morir juntos Es que no importa, bebé No importa qué piense el mundo Tú y yo nacimos para soñar juntos Baby, yo no tengo que explicar que Tú eres el causante de esta locura Por cómo me agarras de la cintura Porque yo era mía y me hiciste tuya Me enseñaste a ser tu amiga y tu amante Me robaste el corazón desde antes, antes Baby, yo no voy a fallarte Diré que soy tuya y eso no se comparte Amor prohibido, murmuran por las calles Yo me enamoré con detalles Es que no somos iguales